Ahora que quisiera yo, más fuerzas para amar Hay una llama en mi pecho y no la puedo apagar Dame una oportunidad, no te marches así Quiero demostrarte ahora lo que tengo para ti Proyecto uno, corazón Proyecto dos, tus sentimientos Proyecto tres, besar tus labios Hacerte mía, mía tras día Proyecto uno, corazón Proyecto dos, tus sentimientos Proyecto tres, besar tus labios Hacerte mía, mía tras día Y yo quiero ser el arquitecto de tu amor Y yo quiero ser el que construya esa ilusión Y yo quiero ser el arquitecto de tu amor Y yo quiero ser la melodía en tu canción Dame una oportunidad, no te marches así Quiero demostrarte ahora lo que tengo para ti Proyecto uno, corazón Proyecto dos, tus sentimientos Proyecto tres, besar tus labios Hacerte mía, mía tras día Proyecto uno, corazón Proyecto dos, tus sentimientos Proyecto tres, besar tus labios Hacerte mía, mía tras día Y yo quiero ser el arquitecto de tu amor Y yo quiero ser el que construya esa ilusión Y yo quiero ser el arquitecto de tu amor Y yo quiero ser la melodía en tu canción Yo quiero ser el arquitecto de tu amor Y yo quiero ser la melodía en tu canción Yo quiero ser el arquitecto de tu amor Y yo quiero ser el arquitecto de tu amor